¿Cuáles son las previsiones de Reino Unido y Dinamarca? La campaña de siembra de Canarias no supusiese un impedimento para atraer las semillas y para poder realizar la gran campaña de papas de Canarias que empieza a finales de octubre y termina a mediados de marzo. La siembra. Entonces, como nos hubiese cogido ese Brexit duro en esa mitad de ese periodo, pues hay que buscar soluciones o por lo menos estar preparados con un plan B en el caso de que eso ocurriese. Es cuestión de ver que hay cantidades en esos orígenes y que hay disponibilidad de semillas. Y bueno, los cauces son los habituales y es un país comunitario, con lo cual pues estaríamos dentro de las facilidades que teníamos hasta ahora con Reino Unido. Bueno, y con esta última noticia de que un poco esto creemos que se va a alargar hasta 31 de enero, pues da cierta tranquilidad. Lo que pasa que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, hay mucha incertidumbre en los subsectores del tomate y los pepinos. Hay mucha incertidumbre porque son clientes que se llevan manteniendo muchísimos años, ¿no? Entonces, encontrar un cliente que quiera tu producto, pues es muy complicado. Más si el origen es europeo, que sabemos que somos más caros que otras procedencias, ¿no? Con lo cual, cuando tienes clientela que es más o menos fiel, que ya la conoces, que sabes sus gustos, que tienes una relación comercial habitual, pues eso es muy fácil. Y de repente, de un día para otro, de un mes para otro, tener que un poco o cerrar ese origen porque si hay un Brexit duro, no olvidemos que Reino Unido sería tercer país. Al ser tercer país, pues no está, digamos, los agricultores que hiciesen sus exportaciones allí no tendrían la subvención de la que está prevista de poseer, en los 15.000 euros la hectárea a la exportación, con lo cual, pues te ves un poco en tesitura de no saber, también los cauces de envío, pues cambiarán. No es lo mismo enviar dentro de la Comunidad Europea, aunque nosotros somos, estamos fitosanitariamente hablando, estamos considerados tercer país. Pero no es lo mismo que esperar a ver, no hay acuerdos bilaterales, no hay nada detrás de ese Brexit y entonces habría que esperar, ¿no? A ver, bueno, pues esperamos todo, esperamos continuar con todas las gestiones que se han estado haciendo. Tenemos también ya un nuevo Parlamento Europeo constituido y dentro de este nuevo Parlamento, pues hay que negociar el nuevo POSEI. Estamos, digamos, ahora mismo hemos hecho, digamos, las alegaciones a los cambios, lo que pretendemos y ahora hay que intentar que no haya reducción a las ultraperiféricas por ese Brexit también. Si Inglaterra sale, pues se ha dicho que la PAC se disminuye en un 3,9% más o menos y había un trabajo hecho previamente entre las asociaciones, digamos, los sindicatos agrarios, la administración, el gobierno español, un poco, digamos, una negociación hecha para evitar que las regiones ultraperiféricas tuviesen esa disminución dentro de la nueva PAC, porque somos insignificantes realmente. Entonces, pues era un poco una labor de trabajo que hay que continuar, que hay que rescatar todos esos acuerdos que se hicieron y, bueno, intentar seguir intentando que no se nos caiga parte de ese POSEI, ¿no? Las reducciones. El nuevo acuerdo Mercosur también es otra, porque ahí tenemos, no olvidemos que siempre las negociaciones de Europa con terceros países, esos grandes acuerdos, la moneda de cambio, somos siempre los agricultores y los ganaderos, porque esos países normalmente lo que tienen es un sector primario muy fuerte y a cambio de tecnologías que se exportan desde Europa o telecomunicaciones o automóviles o lo que sea, o sector industrial, al final ese acuerdo bilateral lo que hace es traer el producto de los campos de esos países terceros y eso al final, los perjudicados somos siempre los mismos, siempre la moneda de cambio es la agricultura y la ganadería. Pues la situación, si cabe, se ha agravado con los últimos incendios en las islas, vemos que proliferan los fuegos porque suben las temperaturas, es lo normal en el verano, pero la escasez de agua es tan grande que bueno, que o tienes el agua ya en propiedad o la tienes contratada, incluso no es una garantía que tú tengas un contrato de agua porque de un día para otro por la necesidad del suministro urbano te la quitan y entonces pues es por esto que nosotros llevamos ya mucho tiempo diciendo que hay que trabajar intensamente y sin pausa en todo el tema de las aguas depuradas y las aguas regeneradas porque es el único futuro que tenemos la agricultura en Canarias es poder reutilizar todas esas aguas regeneradas que producen las islas y que debidamente tratadas pues son digamos el oro que puede tener nuestra agricultura y nuestra ganadería para seguir adelante. si no es imposible, tenemos precios, tenemos el agua más cara de Europa con muchísima diferencia el agua más cara de la península no creo que llegue a 20 o 25 céntimos el metro cúbico nosotros pagamos hasta 40 céntimos por una pipa, por la mitad de un metro cúbico entonces la escasez es tan grande que ya no es el tema solamente del precio es que no hay disponibilidad de agua en algunas partes de las islas a ningún precio y venía ahora pues hablando por teléfono porque los agricultores por supuesto me llaman llaman a la asociación buscando agua, ha habido cambios de suministros en la isla y entonces al final pues unos productores otros se quedan sin agua y al final pues siempre es una llamada de auxilio para intentar pues que se les pongan unas horas de agua para poder mantener sus cultivos y conozco agricultores que van a tener que abandonar cultivos que tienen plantados ahora mismo por falta de agua la solución a corto corto plazo no la hay es intentar un poco ir haciendo un trabajo de hormiguita de ir consiguiendo pequeños caudales a ver si consiguen pasar lo que nos queda de este verano y bueno y si aparecen algunas lluvias ahí un poco esporádicas que pudiesen un poco aliviar la falta de agua en todo, en administraciones en todo y entonces a lo mejor pues eso podría dar un suspiro pero de momento el agua es la que hay el agua privada es la que hay y cada vez va mermando porque los acuíferos van bajando las aguas públicas, hablemos de saladoras, de depuradoras van aumentando pero necesitamos urgentemente que todos los caudales se muevan dentro de lo que cabe para intentar paliar esa falta de agua y en eso hemos estado pues la semana pasada en Fonsalía con la caída de la balsa y bueno intentamos estar allí donde hacemos falta y donde podemos aportar algo pero sobre todo muchas veces es el sentar las administraciones con los agricultores, con las comunidades y buscar fórmulas de trasvasar el agua de unos sitios a otros de donde no digamos que sobre pero por lo menos donde hay un poco más de caudales intentar llevar a otros locales, a otros lugares por eso es tan importante que dejamos un poco la pregunta media el conocimiento con las administraciones con la Consejería de Agricultura para los temas del agua son vitales los temas del agua aparte de que van a solucionar el problema turístico de los vertidos en el mar de las alertas porque cierran una playa o cierran, en fin todo este tipo de alertas que no nos vienen nada bien para nuestra mayor industria que es el turismo pues la agricultura está dispuesta a ayudar en esa misión que se aprovechacen esas aguas y de alguna manera pues no tengamos esa tensión tan brutal que tenemos por los caudales de las islas sino que un poco hagamos un gasto eficiente del agua y digamos de una forma más ecológica un aprovechamiento que yo creo que nos ayudaría a todos a ver, yo no me considero suficientemente preparada para decir si esto es una cuestión de decidir o no lo que sí sé es que las obras hidráulicas no es decirlas y ya está o sea, Tenerife tiene un plan hidrológico hay islas que hasta hace poco no lo tenían todavía definido no te puedes como digamos en las administraciones no se pueden acoger a subvenciones europeas si no existen esos planes hidrológicos entonces es bastante complejo luego como conocemos aquí muy bien todos el minifundismo es tan brutal que para trazar una tubería te puedes tener 2.000 propietarios a los que hay que pedirles permiso o a los que hay que expropiar previamente para el pase de esas obras hidráulicas con lo cual las cosas no son tan sencillas la planificación de las obras hidráulicas lleva pues de 10 años para arriba entonces hay muchos proyectos en marcha ahora lo que tenemos que apurar es que esos proyectos pues esas concesiones se den empiecen las obras y bueno, y las pequeñas conexiones que haya que hacer de una en apoyo de la otra pues ahí que un poco las administraciones se presten por obras de emergencia a cometer esas pequeñas obras ya digo y restituciones de tuberías y tuberías que ya por ejemplo la que viene a Vilaflor desde Tágara eso no soporta presión en cualquier momento nos quedamos absolutamente ya en la miseria de agua entonces todo esto es importante que haya buena predisposición que de momento la he palpado tengo que decir que que en las reuniones tanto la que tuvimos en Fonsalía con los consejeros del Cabildo de Aguas y de Agricultura pues hay plena predisposición para atacar estos frentes con lo cual bueno es una cuestión de que de que los nuevos cargos vayan asentándose en sus puestos y vayan tomando decisiones pero es cuestión de que entiendo que cualquier equipo que entra necesita un tiempo para ponerse al día pero estos son obras que por supuesto yo creo que políticamente a todos les interesa que salgan y a nosotros pues que hacemos política agraria no hacemos ningún otro tipo de política nos interesa que sea cual sea el partido que esté en el poder lo tenga como prioridad nosotros somos férreos defensores del consumo local porque si te fijas somos defensores de nuestras producciones lo hemos sido siempre y por supuesto las anteponemos a cualquier otro tipo de consumo de hecho luchamos contra las producciones que vienen a bajo coste de otros países no porque tengamos nada en contra de esos terceros países que seguramente son hermanos agricultores y ganaderos pero si competimos en diferencias de gastos digamos entonces nosotros pagamos salarios europeos pagamos condiciones europeos pagamos terreno europeo competimos con empresas europeas pero competimos con productos que vienen de terceros países que tienen una economía mucho peor que la nuestra que en el mejor de los casos los salarios son el 20% de los salarios nuestros y que eso que es tan evidente y tan fácil de ver pues es muy difícil trasladarlo a las administraciones para que por ejemplo se pongan tarifas de entrada o se pongan impuestos o aranceles a lo que viene de otros países que sería una forma muy social de recaudar impuestos y dejarlos en economía aquí o sea ponernos al mismo nivel de productividad a todos los orígenes con las mismas condiciones fitosanitarias es decir que un ecológico europeo sea lo mismo que un ecológico que viene de Sudamérica y pongo como por ejemplo los plátanos que inundan los mercados europeos plátanos con las etiquetas de ecológico que nada se parecen con los ratios de ecológico que debemos cumplir en la Unión Europea que nos pongan en igualdad de condiciones que si nos ponen en igualdad de condiciones somos absolutamente competitivos el problema es que las empresas en general agraria estamos en total desventaja y sobre todo en la mayor parte de los casos competimos con grandes multinacionales con grandes comerciantes que no les importa traer el producto del otro extremo del planeta si ganan dinero ahí no importa nada lo que gastemos de combustible no importa nada al medio ambiente no importa nada de nada sino el bolsillo de algunos señores y nosotros por supuesto que apostamos por la economía local por supuesto que apostamos por dejar el dinero en los bolsillos de nuestros trabajadores de nuestras pequeñas empresas de nuestras industrias agroalimentarias porque ese es el futuro que tengamos más autoabastecimiento y que seamos más independientes alimentariamente hablando nosotros desde Asaga hablamos básicamente de que el campo sea rentable si el campo es rentable nuestras nuevas generaciones se van a quedar en el campo hay una pequeña un pequeño porcentaje de la población que decide dedicarse a la agricultura y la ganadería normalmente suelen ser herederos de sus antecesores ¿no? de sus padres o de sus abuelos es muy raro no digo que no exista puede haber una persona que porque le gusta la naturaleza decide ser agricultor pero ese es el caso menos frecuente pero realmente con los problemas que tenemos aquí de agua de tierra al que decide dedicarse a la agricultura o a la ganadería hay que ponerle una alfombra roja y una botella de no voy a decir de champán o champán canario o un buen vino canario al final y solucionarle todos los problemas que tenga para adjudicarse la tierra de aquí hablo de impuesto cero impuesto de sucesiones cero porque si no al final todos los terrenos de canarias se los va a quedar el gobierno no van a ser posibles heredarse si se quita la exención del impuesto de sucesiones estamos hablando de que no tengamos trabas para cultivar no tengamos trabas para roturar terreno no tengamos trabas para reponer una pared para hacer un camino más ancho en fin tenemos que abrir las miras de nuestros dirigentes en ese aspecto pero al final de todo ese camino todo pasa porque la agricultura y la ganadería sean rentables si ese agricultor que coge su tierra puede vivir de eso dignamente se quedará en el campo si no puede vivir porque compite pues pongo ejemplo si hoy es Valencia las naranjas de Sudáfrica muy bien cuando no hay naranjas en España pero cuando estás en plena producción traer naranjas de Sudáfrica pues puede hundirte tus campos o sea ahí hay que tener sentido común es que no no pedimos prácticamente otra cosa sino el sentido común unir el sentido común al kilómetro cero a la ecología y a intentar que nuestros campos estén cuidados porque también de esa manera evitaremos los incendios tan tristemente de modo últimamente con lo cual yo me han preguntado por el tema de los incendios y yo si el campo fuera rentable no estaríamos hablando de lo mismo pero el problema es que los campos se abandonan por la poca rentabilidad ¿con qué reto sueño? pues lo resumiría con que mis hijos o mis nietos pudiesen seguir dedicándose a lo que a lo que nos hemos dedicado los anteriores por supuesto tener un campo canario puntero que siempre lo fue hablo de los tomateros hablo de los plataneros siguen siendo punteros yo que me muevo pues por ejemplo en la saja nacional plátano de canarias es un referente es un referente que a veces aquí lo criticamos criticamos afrocan criticamos alegremente todo lo que tenemos y no somos capaces de valorar el trabajo tan grande que se ha hecho que me lo nombran los de las naranjas que me lo nombran los cerealistas que me lo nombran los de frutas y hortalizas no sabemos el capital que tenemos en tener una marca como plátano de canarias que año a año pues intenta sobrevivir contra la banana procedente de todos los orígenes de orígenes mucho más baratos que el nuestro y que sigue luchando pues echo de menos un sector tomatero como yo lo conocí fuerte estructurado y puntero pues ese si me permites me gustaría que fuera el futuro de canarias tener una agricultura fuerte que volviese a ser fuerte de exportación en aquellos periodos que pudiese ser y fuerte en consumo interior que no tuviésemos que importar tantos productos que en el fondo al final lo que estamos importando son plagas que vienen siempre para quedarse porque tenemos un clima espectacular y no solamente atrae turistas sino que también atrae todo tipo de plagas que no solamente se nos va a despedir que sea la energía que no solamente se nos va a despedir para que en el fondo que se nos va a despedir tanto lo que se nos va a despedir y no solamente